¿Qué pedo? ¿Por qué está todo negro, eh? ¿Ok? Dice, ¿estás viendo este video? Cuatro afortunados de todo el mundo han sido traídos aquí al mayor trampolín cubierto por el mundo. Un parte acuático y parkour, con más de tres historias de carreras y obstáculos de parkour llenas de acción. Este espectáculo de juegos nunca lo vas a olvidar. ¡Halo! ¡Halo! Dice, ¿también te ha mencionado que es un pequeño premio para nuestro afortunado ganador? Ok. ¿Ven? Entonces lo que yo entiendo es que vamos a tener que hacer como parkour. ¿Por qué está todo negro? Ok. ¡Halo! La sensibilidad está cañona, eh. Está cañona la sensibilidad. Pues dice, meet the crew. ¿No? Como, eh, bienvenido al equipo, ¿no? O conoce el equipo. Tenemos a... La puta pata. Frankie y el teléfono. Este es el equipo que se supone que nos van a aparecer. Vale, 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 vale. Ok, aquí tenemos un conejo. ¿Qué onda conejo, eh? Dice, pulsa para interactuar. Ok, le robé la camisa, eh. Dice, la camisa también. Ok, ok, ok. Vale, vale. Ok, me puse el traje, eh. Vale. Dice, circuito completo. Se ha activado la puerta. Ok. Alízate para correr. ¿Qué pedo, eh? Ya vamos a empezar. Dice que vamos a correr. Dice, tres. ¡Ay, tengo miedo! ¡Dos! ¡Ay, tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Ey, puta! ¿Por qué te sales? ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Ay, no mames! ¡Córale, men! ¡No mames! ¿Para dónde? ¡Ay, a la verga, güey! ¡Ay, a la verga! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dice, entrenamiento de parkour. Vale, 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 vale. Vamos para acá, vamos para acá. ¡Ey! ¿Qué pedo con ese mierda? Se adelantó poquito y se lo comieron, eh. Dice, córrese las puertas para abrirles de una patada. Ok, entonces me imagino que tengo que ir aquí a entrenar un poquito el parkour. Ok, subimos, subimos, subimos. No sé si por atrás viene aquel mierdajo siguiéndonos, eh. Dice, salta delante a los objetos para saltar por encima de ellos. Ok, vale uno. Vale dos. Dice, agállate para correr. ¿Y con cuál me agacho? Ok, con el control, con el control, con el control. Vale, 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 vale. Dice, la camisa también. Gracias, Javierito. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh, el parkour se me da, eh! El parkour se me está dando de forma nativa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Vámonos, Ricky! Ok, ¿y ahora qué? Lo ponemos aquí. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Ok, dice, completado, volver al vestíbulo. ¿El vestíbulo? ¿El pasillo donde estaba el monstruo? Ok. Pues, miren, el parkour sí se me está dando. Miren. ¡Chao, chao, chao! ¡Brinca, brinca! El parkour es lo mío, chavos, eh. El parkour es lo mío. Entonces nos piden que volvamos al vestíbulo. Ok. ¿Por qué cambió el vestíbulo, eh? Mira, ahí está muy oscuro. Yo no voy para allá. Mejor vamos a ver si podemos irnos por aquí. Ok, dice, circuito completo. Se ha activado una puerta. Vale. Dice, parece que los otros concursantes han muerto de forma misteriosa. Sí, perga, eh. Salió un mierda y se los comió. Pero murieron de forma misteriosa. Dice, no estoy seguro qué ha ocurrido. No sé, normalmente esta jerga de asesinatos no sucede. ¡Ay, mierda! ¿Cómo no? Ok. Ok, miren, parece que ocupamos... Ahí están unos interruptores. Me imagino que tendríamos que llegar para allá. Pero para eso, me imagino yo que tendría que, mira, desbloquear estas madres. Ok, va uno. Aquí hay dos. Y aquí hay tres. Vale, se abrió una puerta, se abrió una puerta. Vamos rápido, eh. Vamos rápido. Ok, la puerta. ¿Qué tenemos aquí? ¿Interruptor? ¿Y esa madre para qué sirve? ¿Eh? Ay, Dios. Siento cuicuy. Dice, lleva el necesaria. Ok, ocupamos una llave para poder abrir ahí. Oigan, aquí no tenemos lámpara o algo por el estilo. Recuerdo que en el Poppy Playtime sí teníamos. Demonios. Oh, miren, se abrió otra vez, se abrió otra vez. Justo donde yo les había dicho. Ok, entonces me imagino que tenemos que pulsar los mismos interruptores, ¿no? Tenemos un interruptor aquí. Tenemos... ¿Otro ahí arriba? Vale, vale, vale. Ok, entonces me imagino yo que es como que corremos de aquí a esta parte. ¡Ey! ¡Ahorita sí me puede subir! Dice, la dejaste en el principio, creo. ¡Ey! ¿Pero cómo subo ahí? ¿Entonces por ahí? ¡Ah! Mira, aquí hay un brincolín. Brincamos al brincolín. ¿Vale? ¿Pasamos? Ok, ok, ok. Ya lo voy entendiendo. Entonces presionamos el botón aquí. Va uno. Van dos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Brincale! ¡No, para el otro lado, pendejo! ¡No! ¡Para el otro lado, mierda! Ok, tres. ¡Ah, lo hicimos! ¡Eh! Muchas gracias por seguirnos, hermoso, ¿eh? Un besote para ti, Caleb Mateo Cruz. Pero, chicos hermosos, todos los que están aquí, por favor, háganle adaptada a la pantalla. Estamos aquí descubriendo a ver qué pedo. Ok. Entonces, escuché que se abrió una compuerta. Escuché que se abrió una compuerta. ¿Será para acá? Y se escuchó como que... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Y se presiona click para balancearte. Ok, es click. Ok. Ok, ok. Vale, vale, vale. Muchas gracias, men. Muchas gracias. No, con razón. Yo estaba presionando espacio, ¿eh? Yo estaba presionando espacio. Yo estaba presionando espacio, pero así cuándo, ¿eh? Así cuándo, plebe. ¡Chau, chau, chau! Ahora sí, con esto, papá. ¡Con esto! ¡Uy! ¡Uy! Ok, vamos bien. Saltamos. Saltamos. No te caigas, no te caigas. Por favor, una más, una más. ¡Una más! ¡Uy! Ahí está, vamos bien. Ok. Ahora el parkour. El parkour está más difícil. Dice Darkwing. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Finding Frankie. Dice, ¿eso es Poppy Playtime? No, es Finding Frankie. Se parece a Poppy Playtime. Ok. Vale, 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 vale. ¡Ay! Vamos bien. Ok. Miren, parece que ya pasamos aquí al punto de control. Dice, Henry parece no estar aquí. Y la puerta lleva al resto de su zona misteriosa y está cerrada. Teléfono dice, oh, oh, desafortunado e inconveniente. Pues miren, ahí tenemos una flechita. ¡Ey! ¿Qué pedo, eh? No había visto a esta puta rata ahí tirada al piso. ¡Ey! ¿Qué pedo? Dice, explora. ¿Será que se me subo aquí? Ok. ¿Me avienta hasta acá? ¡Oh, miren! Ahí tenemos los interruptores. Ok. ¿Dónde están los interruptores? Tenemos uno, dos. ¿Y dónde estaba el otro? Ok, me imagino. Voy a irme corrido y que pase lo que tenga que suceder. ¿Prendemos esto? Vale, vale, vale. Vale. Uy. Uy, demonios, 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 ¿eh? ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ay! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Dice, abajo está el otro. ¡Eh! ¡Pero esta madre se bugeó! ¡Eh! ¡Me quedé atrás! ¡Ay, demonios! ¡Véncale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? ¿Van dos? No, no, no. No funcionó. ¿Va uno? ¿Van dos? ¿Y dónde está el otro, eh? ¿Dónde está el otro? ¡Ay! ¡Me maté! ¿Dónde está el otro? 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ah! ¡Le hicimos, le hicimos! ¡Ey! ¡Se escucha! Ok, hay una puerta, ¿eh? ¿Será que me tengo que meter por ahí? ¡Eh! Esta madre se ve oscura ¿Qué es esto? Ok Dice, ¿y el Resident Evil? Mañana lo aventamos, papi Mañana lo aventamos O sea, estamos en esto ¡Ey! ¡No veo nada! ¿Qué onda con los juegos de hoy en día? En mis tiempos te daban una lamparita o algo para... Para adivinarle o algo ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¡Ey! El teléfono se metió por ahí Dice, ten cuidado No te asustes Te van a espantar más adelante ¡Ay! No me digas eso, papi No me digas eso Buenas, buenas Dice, interruptores restantes No, 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 no ¿Cómo que interruptores restantes? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Ay! ¡Ay! ¿Van dos? ¡Ocupamos otro! ¡Ocupamos otro! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ay, tercero! Vale, vale, vale Vamos bien, chicos En el conducto Ok, mira Aquí tenemos como una linterna roja Pues la voy a seguir, ¿no? El cablecito Esto va para arriba Dice, es para interactuar Es para interactuar ¡No! ¡No! ¿Pero qué es eso, eh? ¡No, no! ¡No, por favor! Dice, todavía no ¿Todavía no? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Pero qué mierda con ese juego? ¿Qué pedo? Es una mezcla Entre Poppy Playtime Y como Mirror Age Porque en este En este tienes que hacer parkour Y tienes que tener cuidado Con todo lo que hay a tu alrededor Cualquier cosa que hagas mal ¿Cualquier cosa que hagas mal? Salen unos animatrónicos, ¿no? Y te comen Más bien Es una mezcla entre Poppy Playtime Y Final Final Sofretti, ¿eh? Ok, un reloj Apuntando ¡Tengo miedo, men! Dice De Putty Duck Es tu amigo Es un pato Vale, 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 vale ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ey! ¡Nos están persiguiéndome! ¡Nos están persiguiendo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, men! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Desbloqueamos aquí! ¡Desbloqueamos acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Derecha, derecha, derecha! vamos bien vamos bien ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Para donde corro wey? No se a donde estoy corriendo ¡Corre! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Me culo! ¡Por favor! ¡No quiero morir señor Stark! Dice Smash! ¡Smash! 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 ¡Ahhh! ¡Huy! ¡Huy! ¡Curre! ¡Curre! ¡Eh! ¡Está bien cabrón el juego! ¡Ya no quiero jugar esto! ¡No mames! ¡Siento coikoi! ¡Ja ja ja! ¡Ay no mames! ¡Me meo! ¡Me meo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Parkour! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ay! ¡No no no! ¡No no no! ¡Ay! ¡Chafié! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Parkour! ¡Ay! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre! 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 ¡Ay! 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 ¡Me pido! ¡Ahhh! ¿A dónde voy? ¡Derecha a mi izquierda! ¡Derecha a mi izquierda! ¿Qué hice güey? ¡Eh! Es que les cuento la anécdota. Estábamos en una reunión familiar La cura típica de que ¡Ay! Pues que tiene novia, quien no tiene novia, quien sí, quien no Entonces yo comencé a molestar a una de mis primas Y mi prima se voltease bien emparrada ¿No? Pero voy a actuar como ella ¿No? Estaba así volteado de espaldas Y se queda ¡Cállate indocumentado! Y todos así como que ¿Qué pedo no? ¿Qué pedo? Y yo ¡Ah sí! ¡Me estás haciendo bullying! Y que saco mi teléfono y les digo ¡A ver pues! ¡Vuélvelo a decir mierda! ¡Vuélvelo a decir eh! Y ahí sí se hace la pendeja ¡Ay no te escuché! Nomás estaba jugando, nomás estaba jugando Dice se pasó de lanza ¡Ya sé plebe! ¿Qué onda GG? Buenas noches ¡Ay Dios eh! Este juego está Perrísimo ¡Cabrón! ¡Difícil! ¡Entretenido! ¡No puedo! Ok, me imagino que tengo que ir para allá Ok, tenemos un ¡Mira! ¡Tenemos interruptor! Interruptor aquí Interruptor allá hasta arriba Ok Entonces es como que llegamos aquí Brincamos 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 ¿Y luego a dónde? Ok Dos 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo brinco eh? ¡Ay! ¿Cómo brinco? ¿Cómo brinco? ¡Ay! ¡Puta madre Emiliano! ¡Puta madre Emiliano! ¡Uy! No alcancé No alcancé, no alcancé, no alcancé Entonces tengo que ¡Ay! ¡Tatam! ¡Pinche juego cabrón! Ok Brincamos aquí Luego brincamos acá ¿Vale? Luego corremos y nos agarramos Ok, voy a hacerlo al revés Voy a hacerlo al revés Porque así al derecho no me salió Así al derecho no me salió Entonces brincamos aquí Y luego parkour, parkour Prendemos aquí Vale, 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 vale ¡Eh! Ya vamos a la siguiente fase, eh Ya vamos a la siguiente fase ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un pendejo de teléfono Las puertas están cerradas ¡Ven! Tengo miedo Tengo cuy cuy Dice Dice main de lobby Pa' lobby dice Pa' lobby, maldito manco Ok Camino Parkour Ok Pa' arriba Ok Pa' arriba Ok, 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 ok Vale ¿Tenemos el teléfono? Tenemos dos caminos ¡Aquí está! The Putty Duck La puta pato ¡No mami! ¡Qué perrón! ¡Qué perrón! ¡Ay dios mío! ¿Y aquí qué hago? ¿Qué dice? ¿Qué juego es, bro? El juego se llama Finding Frankie Es una mezcla entre Poppy Playtime Y... Y Final Fantasy ¡Eh, eh, eh! ¡Calmado pato, eh! ¡Calmado pato! ¡Te suelto un putazo! ¡Es amigo tuyo! ¡No, no, no, no! ¿Cuál amigo mío? ¡Eh! ¡Esa madre me va a comer! ¡Esa madre me va a comer, eh! Ok ¡Eh! ¿Esto me recuerda? ¿Esto me recuerda? No sé cómo se llama este juego Fall Guys ¿Esto me recuerda Fall Guys? ¡Hala! 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 ¡Ok! ¡Smash! ¡Vale! ¡Puerta cerrada! ¡The Putty Dogs! ¡The Putty Dogs! ¡Ok! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, mano! ¡Falta que nos salga la puta pata, eh! ¿De aquí para dónde? ¡Viene una bola! ¡Smash! 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 ¡Pues yo voy a romper todo, eh! ¡Yo voy a romper todo! ¡A ver qué pasa! ¿Un brincolín? ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Vale, vale, vale! Voy a tratar de no caerme, voy a tratar de no caerme ¡Uy! ¡Respérate! ¡Uy! ¡Ey! ¡Esto me recuerda mucho a Fall Guys, eh! ¡Ja, ja! ¡Está ferrón! ¡Aaah! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Brencamos acá! ¡Brencamos acá! ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¿Qué pedo? ¿Cómo voy a cruzar eso? Dice pisas y sale la migra ¡Eh, la migra, la migra, pendejos! ¡Ey! ¿Cómo llego allá? ¿Será que lo tengo que como anivelar? Y luego... ¡Ay! ¡No, no, no, no! Pienso que sería como anivelarlo Más, 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 más Para poder saltar Vale, vale Ahora al revés Lo anivelo del otro lado Lo anivelo del otro lado Y saltamos Saltamos ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Se hizo la machaca, check! Dice Ahí está de putidoc Es chiquito No es malvado Solo se te picotea y ya ¡Eh! ¿Pero no me mata? ¿No me mata? ¿No me mata? ¿O sí? ¿Me mata o no? ¡Caleb, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, men! ¿Me mata o qué me hace? Dice Aquí está Henry No, parece que ocupamos algo más ¿Cárcel? ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo, eh? ¿Es Poppy Play? No, men Es Finny Frankie Es una fusión Entre Poppy Playtime Y... 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 Finanza Freddy ¿Qué pedo con el pato, eh? ¿La hora? Dice Wanted Están buscando al señor del teléfono Ok, se cayó el puta pato Dice, ese no te va a matar Espero que no, eh Espero que no Pero, chicos hermosos Háganle un tap tap Todos los que están aquí, por favor, eh Ok, ¿qué es esto? ¡Ey! ¿Qué pedo? Puto pato, cabrón Chingada Dice, explora con the putty duck Con la E Ok, uno Para sacar el flash Y dos Para sacar el radar Ok Se va a abrirte una puerta, eh Dice Ale Raze ¿Qué pasó, mi Ale? ¡Eh! Muchas gracias Moiseis por seguirnos ¡Chao, chao, chao! Ok Ok, bueno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay muchos teléfonos, eh? ¿Por qué hay muchos teléfonos y no sirven? ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames, eh! Puta madre Tengo miedo Dice, es de putty duck Ok, aquí está una flechita Voy para arriba ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó, hermosa, eh? ¡Ay! ¡No mames! Dice, espérame Es que se me trabó el tic-toc No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¡Ah! Ok, miren Podemos usar como luz Con el flash ¡Eh! Muchas gracias por seguirnos Ale, hermosa Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Por favor, por favor, señor fantasma Por favor, señor pato No nos hagas nada Somos unas chicas indefensas ¡Ay, puto pato! ¡Ay! Está oscuro Está oscuro No mames ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy o qué? Ok Sigo, sigo Sigo adentro, eh Sigo adentro Dice, ¿de qué escaparás? No sé, todavía Apenas vamos para allá, eh Dice, yo te ayudo Yo me he visto un chorro de veces El juego completo Por favor, dice, utiliza El, el duck suplente Para buscar objetos en la zona Ok Wow, mira Si jalamos esta palanca Se abre esta puerta Ok, ya lo voy entendiendo Ya lo voy entendiendo Y tenemos el flash Y tenemos el radar Ok, 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 ok Vamos, 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 vamos ¡Eh, pero está bien oscuro, men! Está bien oscuro aquí Está bien oscuro Ah, era mi pie Era mi pie el que brilló de rojo Dice, al lado No, no, vamos bien, men Vamos bien O eso creo Es que la verdad no se ve nada No se ve nada Ey, vamos llegando aquí a un aguitáculo ¿Qué pedo? Ok Ay, ay, puta madre Dice Tú, tú me hiciste esto Y duele Es de mierda, eh No mames, no mames, no mames Eh, o sea que tengo que agarrar como los teléfonos que hay alrededor Vale, vale, vale Entonces La, esta azul es la zona segura La verdad no lo sé Yo voy a seguir los cables, eh Yo voy a seguir los cables Tengo miedo, men Tengo miedo Tengo miedo Ay, allá está el mierda, eh Allá está el mierda Hijo de puta, güey Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, güey Hijo de puta, güey No veo nada No mames, no mames No mames, no mames Tengo pegote Tengo pegote, eh Ay, güey Ay, güey Tengo miedo, mamá Tengo miedo Tengo miedo, me estoy miendo Tengo miedo Ok, prendemos este Nos falta uno Nos falta uno, nos falta uno, nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno Ok ¿Y ahora a dónde? ¿Y ahora a dónde, eh? ¿Y ahora a dónde? ¡Ya lo hice! ¿Y ahora a dónde, men? ¿A dónde voy? Ay, hijo de puta, güey Me voy a comer No, que ya lo habías jugado ¿A dónde voy, chavo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Dice, te asgachas y no te mira Ok, 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 ok Ok Mira, aquí hay una puta palanca, eh Aquí hay una puta palanca Escapo Escapo ¿Escapo a dónde? Escucho esos pasitos, eh Escucho esos pasitos, men No sé a dónde, dice, sigue el cable Vale, 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 vale Vale, 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 eh Estoy viendo el cable, estoy siguiendo el cable ¿Pero tengo que correr o no? ¿Tengo que correr o no? Ok Dice, ¿qué juego tan feo? ¡Eh, ya sé! Otro juego, cabrón Otro juego, cabrón ¿Cómo subo ahí? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo viene, eh! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¿Dónde estoy, wey? ¿Qué es esto? Dice, ya le diste al Resident Evil No, papi, mañana le va... ¡No! ¡Me está jalando! ¡Aaah! ¡Andre, puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! 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 ¡Uy, puta madre! ¡Me va a comer, me va a comer! ¡Me va a comer, me va a comer! ¡Corre, pendejo, corre, pendejo! ¡Parkur! ¡Parkur, parkur, parkur! ¡Parkur! ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡Ay! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay! 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 ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Corre! ¡Nos están persiguiendo el mierda! ¡Nos están persiguiendo el mierda! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Veo la mitad de las cosas, eh! ¡Veo la mitad de las cosas! ¡La otra mitad se ve súper oscuro! No mames, no mames, vienen por mí No mames, vienen por mí, vienen por mí ¡No escucho entradas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Uno, dos, tres, cuatro Vale, 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 vale ¡Ven, ven! ¡Ay, güey! Dice, ¿dónde te sacas tantos juegos? ¡Eh, papi! ¿Cómo que a dónde nos sacamos tantos juegos? ¡Ey, aquí! ¡Nosotros compramos todos! ¡Chau, chau, chau! Aquí por juegos no faltan, güey Juegos no faltan Dice Carolina, ¿qué juego es? El juego se llama Finding Franklin ¡Eh, qué pedo! ¿Un minuto? Un minuto con dos segundos sin morir Por aquí por el piso salen unas barreras Que te llevan acá, ¿no? Que te llevan a esto Vale, 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 vale ¡Eh, pero eso está difícil! Eso está difícil aunque no lo crean, ¿eh? Está difícil Ok, y aquí podemos ver de dónde van a salir, mira Ven, ven Y aquí podemos ver de dónde van a salir Voy a tratar de pegarme lo más que pueda A la orilla Para poder esquivar y poder estar saltando así Como una, dos Una, dos Una, dos Una, dos Una ¡Ey! Encontré el hack, ¿eh? Encontré el hack Me parece que está funcionando Me parece que está funcionando Me parece que está funcionando ¡Estaba funcionando! ¡Au! 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 ¡Ay, puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ey, ey, ey! Faltan diez segundos, por favor Faltan diez segundos Faltan diez segundos Faltan diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Lo hicimos Lo hicimos ¡Uy! ¡Uy! Lo hicimos Salto para abajo ¿Eh? Vamos a hacer una parte nueva, ¿eh? Vale, vale, vale Ok Dice Explorar Los utilidores Ok Mira, tenemos un mapa Tenemos un mapa Me imagino que nosotros estamos aquí Ok Y esta puerta la tenemos que abrir Pero para eso tendríamos que desbloquear El sensor de De la electricidad ¿Cómo subimos? Creo que tenemos que hacer parkour Al mismo tiempo que vamos avanzando Vale, sí funcionó Sí funcionó Va uno Corremos derecho Corremos derecho Dice Salta Vale, vale, vale Muchas gracias, bambino Muchas gracias Ok Tenemos dos opciones Mira, yo veo que hay un cable azul Y hay un cable rojo Es que para eso necesito como práctica, ¿no? Dice Froster Peak Puertas cerradas Mira En esta ocasión ya abrí una puerta En esta ocasión Abrí una puerta Se escuchó el El chiqui, 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 chiqui Creo que venimos de aquí, ¿eh? He escuchó una puerta, evidentemente, ¿eh? Dice Buenas, buenas ¿Qué onda, mi Sebastián? ¿Qué onda, mi Sebastián? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, hermoso? Estamos jugando aquí Fendi y Frankie Y está bien terrorífico, men, ¿eh? ¡Ay! Eres nuestro concursante afortunado Nadie ha llegado tan lejos Por lo general Solo unos segundos con suerte Uno o dos mínimos Juegan fácil Y te compadecen La única razón por la que los de arriba Decidieron mantenerte cerca Es porque aumentas la audiencia ¡Ey! Pues para lo que no entienden Estamos en un concurso De parkour De una empresa Y tan pronto se haces eliminado Te van a tirar Solo como ¡Ay, Dios! ¡Qué buena, ese pipí! ¡Esa madre está bien fea! ¿Qué se habla, Reyes? ¿Estás jugando solo? ¡Sí, plebe! ¡Es que ya lo mataron a los demás! Dice Reyes por traernos la luz de nuevo Si no fuera por ti Y los de arriba Probablemente habría ordenado a Frankie Que me matara Ok No estoy seguro De si todavía tengo trabajo ¿Qué hay con esa mierda, eh? Agarra al de Putty Duck Ey, se está contestando ¡Ay! Ey, ¿qué pedo, eh? Dice Aleboy Contesta Ya te dije Ya te dije, Aleboy Sí, estoy jugando solo Éramos cuatro concursantes Y aún no se lo comieron Dios mío, eh Dios mío Ey, aquí estoy como un laberinto, eh ¿Escuchan eso también? Dice Yo decía Hay que contestarles el teléfono Ok Desbloqueé la puerta del ascensor Para ir al parque acuático Oh, ok Me imagino que si tengo que seguir Estas madres rojas El cable rojo Hola Por favor Por favor, no me comas Dice ¿Mierda qué? Concursante afortunado Qué sorpresa No te preocupes Tu cabeza está cubierta con máscaras Yo soy el verdadero Frankie Dice Voy a añadir un giro en esta historia Para así evitaremos la quiebra Las autoridades Las autoridades han descubierto Tres cadáveres En las instalaciones De Frankie Parkour Place Aparecen tres de los cuatro Integrantes Muertos Muertos Parece que el concursante Sigue en el local Y potencialmente vivo ¡Eh! ¡Viene la policía a buscarme! Bueno Ahora hemos saludado Tienes un viaje Que continuar Ve hacia los últimos ascensores Que quedan ¿Qué pedo? ¿Para allá? ¿Es en serio? ¿A dónde voy? ¿A los ascensores? Pues voy a los ascensores ¿Eh? Yo no veo ningún ascensor ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dice Interactuó el interruptor Encuentra el interruptor Del ascensor En el parque acuático ¡Eh! Estamos en el agua ¿Eh? Estamos en el agua ¿Qué pedo? No mames No mames Dice Espiñas Ok ¡Ey! Está todo bien oscuro Estoy literalmente Prendiendo todo Con flash Ok, mira Ahí hay otro acceso Ahí hay otro acceso Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vamos bien Vamos bien Vamos para donde ¿Me gustan eso? ¿Como una maquinaria encendida? ¿Por qué está temblando? ¿Por qué está temblando La máquina que traigo a un lado? Dice El pato a prueba de agua Mejor que el iPhone Ya sé, men ¿Eh? Tenemos dos interruptores ¿Eh? Uno es para el trampolín Y el otro es para El parque acuático Según yo Nos habían pedido El parque acuático Dice Espera No te asustes Cuando te vayas de vuelta Ey, Dios Ey, puta madre ¿Qué es eso? Silencio Ven No mames O sea ¿Ya hay robots buenos Y robots malos? ¿Qué es eso? Gracias, gracias, gracias Gracias por abrirme la puerta Chiquito, eh Gracias por abrirme la puerta Chiquito Vámonos, vámonos, vámonos Escalera cerrada Puerta cerrada Espera Hay un interruptor Oh, demonios Hay cuatro interruptores Y tengo que nadar por ellos Corriendo por todos, eh Va uno Ey, ¿dónde está el otro? Ay, aquí está, aquí está, aquí está ¡Puérdelo! Dos Ey, no Tan bien lejos uno del otro Tan súper lejos uno del otro ¡Oh! Una mano Van dos Van dos Van tres Van tres Y no voy a alcanzar por el último, eh No voy a alcanzar por el último Van tres Van cuatro Vale, 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 vale Vamos a estarnos escondiendo de esa mano, eh Están escondiendo de esa mano ¿Qué quiero con esa mano, eh? Puta mano cabrona Puta mano cabrona Vámonos, vámonos Ey, son varias manos Son varias manos, güey Ay, Dios Y si ve las escaleras Para allá voy, papi Para allá voy Ok Vale Y si vuelve el ascensor Y los parques acuáticos Ok No veo nada, ven Venga, tomare Ok Vale, 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 vale Ahora Vamos a los parques acuáticos Ey, siento que algo malo va a salir por aquí, eh Siento que algo malo está por salir Se escucha, men Ok ¿Ya estamos? Ahora, ¿dónde están los parques acuáticos, eh? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda dónde están los parques acuáticos? No me acuerdo si era por allá o por acá Toma, voy a regresarme al inicio Voy a regresarme al inicio Brinca, brinca, brinca Creo yo que los parques acuáticos están por acá Si no mal recuerdo Ok Tenemos el mapa ¿Ya terminaste el Resident Evil 4? No, papi Todavía no Ese lo vamos a jugar mañana Ese lo vamos a jugar mañana Demonios, no Aquí están Trampolín Y Juegos acuáticos Juegos acuáticos Ok Explora el parque acuático Y de camas elásticas Entonces me imagino que tenemos que calar los dos, ¿no? A ver, vamos aquí primero Vale, vale, vale Vamos cambiando Vámonos, vámonos Ok, estamos en el parque acuático ya, ¿eh? Estamos en el parque acuático Entonces es Primero tronámoslos de arriba Tronámoslos de arriba Nos bajamos abajo de esos mismos Y luego el de abajo Va Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya tengo el orden Ya tengo el orden Ya tengo el orden Vale Tronámoslo Uno Van Dos ¡No! ¡Mierda! Me caí, me caí, me caí, me caí ¿Será que tengo que subir? ¿Será que tengo que subir? ¿Alcanzaré? ¿Alcanzaré a subir? Van Tres ¡Ay! Van tres Ocupo a subir más arriba Ocupo a subir más arriba ¡No! ¡No, puta madre! ¿Dónde está? ¡Me lo quitaron! ¡Mama otra vez! ¡Mama otra vez! Ok ¡Oh! Es por la parte izquierda Es por la parte izquierda Ya lo tengo, ¿eh? Vale, vale, vale Si puedes, si puedes Tres, cuatro Falta uno ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Luego Llegamos a la parte de arriba Ahí está Otro más Otro más Y no vamos a alcanzar No vamos a alcanzar No vamos a alcanzar ¡Uy! ¡Por favor, por favor! ¡Me falta uno, men! ¡Me falta uno! ¡Ahí está! Lo hicimos Once Ok Ok ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé qué se activó, ¿eh? No sé si se activó algo Una puerta o algo Voy a inspeccionar el lugar Dice Dice Ese no es Entonces, ¿cuál es, eh? Mira Aquí está como un brincolín Así como que haces parkour Y tienes que venir aquí Y ahí hay otro Ok Es como que puchamos Aquí uno Puchamos ahí uno Y luego venimos para acá Puchamos este Y Dos ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Según yo ya puché todos Cabrón Mira, tomamos Este para irnos rápido Ahí Bueno, empezamos para acá Ok, miren Parece que tenemos que ir Por aquel lado Para unos interruptores Que veo Ok Lo bueno es que para allá No hay interruptores Me parece que nomás es uno Parece que nomás es uno Pero quién sabe Ok Ahí está El viento A ver Uy Uy Caí Caí Buena Cha, cha, cha Vale, 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 vale Eh, que se me acabó el camino Ahí está Buena, 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 buena Y luego que estamos aquí en esquina Y es donde está el parkour De espacios Espacio Espacio, espacio, espacio Espacio Espacio, espacio Espacio, espacio Parkour Uy 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 Ok Bajamos una palanca Está bien, eh Se escucha algo Se escucha algo, eh Y ahora Y ahora qué pedo Y ahora qué pedo, eh Dice El cereal ¿Dónde está el cereal? ¿Dónde está el cereal, mire? ¿Qué es este? Una llave Ok, ya tenemos la llave ¿Y quién hacemos con la llave? ¿Será que nos tengamos que ir? Dice Ya vete Ok Ok Entonces De la misma forma En el parque acuático Necesito encontrar otra, ¿verdad? Ok Vale Ahora del otro lado Ay, vaya, eh Ay, Dios Esta mierda ha muerto, eh Esta mierda ha muerto Vámonos directamente A lo que tengamos que hacer Asalta A través de los anillos ¿Dice mal pa' qué? Brincale No No Ok A través de los anillos Van dos Van dos Falta otro Falta otro Van tres Atrapa a los Nod ¿Qué son los Nod, eh? Pinches niños, güey No mames Pinches niñito, cabrón Ven para acá Aquí está Va uno Van dos ¡Ay, qué pedo! Van tres ¡Ay, pinches cuencle, cabrón! Ya no los quiero perseguir Salta, pinches niñito Dice, salta a través de los anillos Dice, salta a través de los anillos Vale, 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 vale Va uno Va uno Van dos Va uno, van dos Y seguimos con el siguiente Van tres Ok, atrapamos a los Nods Dice, güey, le tienes que meterse al agujero Vale, 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 vale Va uno Va dos ¡Qué pedo morritos me cagan! ¿Cuánto le cago? Ok Dice Salta a los anillos Va uno Van dos Y Y ahora sí lo cumplo, men Ahora sí lo cumplo ¡Ay, sí lo hice! Dice, atrapa a los Nods ¿Más? ¿Más Nods? ¡Muchichas majitos! Por favor, niño Por favor No sé qué va a hacer yo esto Pero Quédate quieto ¡Niño! Falta otro Falta otro Falta otro No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Por favor ¡Ay! Ok Parece que ahora sí lo cumplimos, eh Nos bajaron otra llave Dice, Juan Dice, Juancho Bien Eso, papi Eso, mi Brian Así me gusta que estén bien Que estén contentos Que estén alegres Ok, ya tenemos llaves Ahora sí ya podemos abrir El siguiente habitáculo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Eh? Aunque no lo crean Este juego es de terror Aunque no lo crean Este juego ya es de terror ¿Eh? Dice, ¿qué estás jugando? El juego se llama Finding Frankie Y es una mezcla Como entre Poppy Playtime Y otro juego ¿Sabes? Como Find us a Freddy O sea, estás como en una empresa Donde tienes que como ¿Cómo te lo explico? Cumplir ciertos retos Para generar audiencia Entre la gente Y entonces tú tienes que Pues sobrevivir, ¿no? Con esta audiencia Ok, ya tenemos las llaves ¿Y ahora qué tenemos que hacer Si ya tenemos llaves? Si tenemos llaves ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Será que ya podemos abrir Alguna puerta o algo? Dice ¿Por qué no Resident Evil? Porque Right now I don't play Too much I only play One or two hours Because I need Go Another Place Ah Jejeje Y el del fuego queda para acá Si no mal me equivoco Quiero que agarras Y bajas 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 Vale, vale, vale Ya estamos abajo Ya estamos abajo ¿Y ahora dónde? Ok El incinerador Cada base Tiene un interruptor Entonces Son Una base aquí Que es esta que tenemos aquí Otra base allá Otra base allá Son tres Pero nos falta El cuarto interruptor En el aire No seas mamón Vale Lo tengo Va uno Van Dos Chao Chao Vámonos Ricky Ahora Esta madre va a estar cabrona Ok, creo que Van dos Van Ok, esta Va a dar vuelta Va a dar vuelta Va a dar vuelta Completa 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 Llegamos al Tres ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Uy! Lo hicimos, eh Lo hicimos Lo hicimos Se hizo, se hizo Lo alcancé por poquito Lo alcancé por poquito Ok, ok, ok Entonces Se supone Que si Que si funcionó Mira la montaña mejor Me di cuenta que si corres Y presionas espacio Este Subes más rápido Mira Como que te teletransportas Ahora si Cha chao Mira nomás Mira nomás Mira nomás No, papá Ni un brío Mi pelado Dice Ahora la montaña Vale, 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 vale La montaña ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está la montaña? Tenemos montaña Para la derecha Eso Ok, tenemos la montaña Se abrió la montaña Chicos Se abrió la montaña Frankie Frosted Pig Frankie Frosted Pig Vale Último Obstáculo Chicos Es el último Obstáculo, eh I'm not ¿Cómo prendemos esto? Ay Ay Eh, ¿nos vamos a acabar este juego? ¿En serio? Dice Eso Eso dice Pero no es verdad Faltan más cosas Eh, no me digas eso Porque se escucha un corazón Pero qué carajo Pero qué carajo Pero qué carajo ¿Eh? Tenemos cuatro caminos, eh Tenemos cuatro caminos Yo agarraría En este Porque ahí está un cuerpo Vale Ahora Eh, la música ha cambiado, eh Tenemos dos caminos Iría a la derecha Ok Veamos Veamos ¡Ala! 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 ¿Qué es donde? ¿Qué es donde? Ok 19.000 ¡Ala madre! ¿Qué es eso? Es como un juego completo, eh Dice Check In Mira Mira Hay una Hay una cosita ¿No lo puedo agarrar? ¡Ah, carajo! Ok Nos quedamos en nada Nos quedamos en nada Nos quedamos en nada Nos quedamos en nada Ok, vale, vale Corre, 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 papi Corre, papi Corre, papi ¡Aaah! Por favor, por favor, por favor Por favor No puedo estar esperando tanto tiempo No puedo estar esperando tanto tiempo No puedo estar esperando tanto tiempo Esta madre se va a acabar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vienen los slides! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Si me subo esas escaleras ¿Te envirá de algo? Si me subo las escaleras ¿Me hace que se envirá de algo? ¡Vamos, puño! ¡Vamos, puño! ¿Alguien sabe que si me subo las escaleras se envirá de algo? Como mejor me subo normal Como mejor me subo normal Como mejor me subo normal ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Smash! ¡Smash! ¡Corre, corre! ¡Vamos a perder una! ¡Vamos a perder la otra! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! Nos pusieron otro juego, ¿eh? ¡Ay, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Vájale Vájale Ok ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, lo pasamos, eh! A la primera A la primera Pero el piso está mojado El piso está mojado, eh Final season Final season Ok ¿Y Xaboc? ¿Y Xaboc? Ok ¿Qué está pasando? Está oscuro, eh Está oscuro ¿Xaboc? ¡Tengo miedo, mamá! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Dios! Por favor Dice buena suerte Ay, no me digas eso No me digas eso No mames Es de mierda ¿Qué está pasando, eh? No mames ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, eh? ¡No mames, tú! Está bien, bro Está bien, Eli Esta partida va por ti, chiquita Esta partida va por ti Mira, nomás te la vamos a dedicar No, no No, no, no No, no No, no Perdóname, Frankie Perdóname, Frankie Perdóname, Frankie Kaká equilibrium Me mando un pinche enanito para que nos coma las piezas Un minuto treinta, un minuto veintinueve, un minuto veintisiete, un minuto veinticinco Ya, güey, nos falta un montón, se llama Finding Frankie el juego Mira, está destruyendo todos los hexágonos, para qué, para que no hagamos tiempo Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, falta un minuto, ahora estamos a un minuto, un minuto para ganar ¡Madre! ¡Esta mierda, güey! ¡Esta mierda! ¡Está perfecto, güey! ¡Ya no quiero! ¡Ya quiero ganar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Mira esa mierda, cómo está abriendo espacio, por todo Mira cómo esa mierda está abriendo espacio por todos los lugares ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡Ay! 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 Estamos a treinta, veintiocho, veintisiete, veintiséis, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintidós, veintiuno, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, siete, quince, catorce, y menos ¡Sí la hacemos, eh! ¡Sí la hacemos, men! ¡Sí la hacemos, sí la hacemos! Nueve segundos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Bringamos y la palanca! ¿Qué? ¿Ganamos? ¿Tenemos el premio de un millón de dólares? ¿Lo hicimos? ¿Qué? ¡Guau! ¡Ganamos, men! ¿Qué? ¡Guau! Dice, dice Adrián, ya llegué, no sé si aún te cuerdas de mí, claro que sí, mi Adrián ¡Ey! ¡Ganamos! ¿Por qué se está derrumbando todo lentamente? Es Frankie Y los muñequitos En el incinerador Se incendiaron, ¿eh? Ok Ey, el final El final está perrísimo, ¿eh? Pero soy yo Soy yo que ven ando lentamente Y ahí está Frankie ¿Me quitaré la máscara? ¿Qué pedo? Se supone que estamos en un concurso Donde puedes morir Y hemos ganado Pero mira, hay puertas allá Y ahí el dinero Voy al dinero Voy al dinero, ¿eh? Por Dios, me dice Como prometí 5 millones de dólares en efectivo Este es el primer concursante que tenemos aquí Cientos de personas duran unos segundos Y algunos duran un par de minutos Pero tú Tú eres diferente Seamos honestos con nosotros mismos Por un segundo concursante No necesitamos unos a otros Y nos has ayudado Tener un espectáculo privado Transmitido y financiado No es lo más fácil del mundo Y has llegado al borde de la quiebra Pero las estrellas No se van después de una temporada ¿Verdad? Me están ofreciendo otra temporada Parece que ha habido 57 temporadas Solamente ha habido un solo ganador Miren cuántos viewers Estuvieron, ¿eh? Mejoramos Y todos los demás están muertos Es el serial En el serial A lo que entiendo Es que viene El ticket para poder Empezar este premio ¡Suscríbete!